¿Qué es la Asociación de Servicios Sociales? 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 ¿Qué es la Asociación Sociales? ¿Qué es la Asociación de Servicios Sociales? ¿Qué es la Asociación Social? 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 Bueno, desde luego nosotros ya hemos ofrecido a Sánchez que colabore y hemos pedido, más que ofrecido, por la evidente diferencia de responsabilidades que tenemos ahora, es al señor Sánchez a quien corresponde formar gobierno y nosotros le hemos pedido que no descuide el constitucionalismo, que no tiene por qué hacer pactos con aquellos que quieren liquidar nuestro país o con la radicalidad que supone Podemos. Y por eso le pedimos que venga a una casa común del constitucionalismo y ese es el llamamiento que estamos haciendo nosotros en estos primeros días después de las elecciones. Ayer el presidente, en este sentido, Pedro Sánchez, ¿se refería ayer más a una crisis política que a una crisis de convivencia después de haber escuchado el no de momento de Esquerra? No sé cómo interpreta, si ve una variación en el discurso de Sánchez. Pues mire, antes de las elecciones el presidente Sánchez veía una crisis de convivencia en Cataluña, cosa que nosotros siempre hemos dicho que es un problema entre catalanes lo que está ocurriendo, no un problema, como algunos dicen, de Cataluña con España. Y ahora resulta que el señor Sánchez, para agradar a sus posibles aliados en un nuevo gobierno, pues ya está hablando de una crisis política y no de convivencia, que es aquello que es entrar absolutamente en el marco separatista. También ha habido quien ha hablado de recuperar, la señora Nuria Marín ha hablado de recuperar los pactos de Pedralbes. En esos pactos de Pedralbes yo les quiero recordar que se basaban en una relación bilateral entre Cataluña y España, o que se hablaba de mediadores internacionales. Esto es lo que ha hecho el Partido Socialista. Antes de las elecciones figuraba que eran los más garantes del mundo de la Constitución. Y ahora, justo después de las elecciones, cuando tiene que pactar con el separatismo, hacen lo que nosotros anunciábamos que harían, que es bajarse los pantalones delante de las exigencias del separatismo. Respecto al pacto con Cataluña y tal, no sé si nos podría decir exactamente el día de la reunión con el PP, y después también, si ya han pensado, si se suman o descartan sumarse a la plataforma de Cataluña Suma, que es la idea del Partido Popular. Pues mire, respecto a la fecha que estamos barajando, es el jueves de la semana que viene, porque no podía ser antes por agendas. Y respecto a lo de la España Suma, nosotros entendemos que con lo que nosotros estamos planteando, se supera por arriba ese planteamiento de España Suma, que siempre tiene unos tintes electorales. Entonces, siempre lo que se nos está pidiendo es cómo concurrir a unas elecciones con el España Suma. Nosotros, con el Gran Pacto por Cataluña, lo que pretendemos es con qué nos vamos a presentar todos los partidos políticos constitucionalistas. ¿Qué vamos a ofrecer a los catalanes todos los partidos políticos constitucionalistas? ¿En qué mínimos estamos de acuerdo respecto al desafío separatista los partidos constitucionalistas? ¿Y en qué mínimos de atención social a los catalanes estamos de acuerdo todos estos partidos? Por lo tanto, a mí, para los catalanes, me parece mucho más interesante que los partidos políticos hablemos de aquello en lo que estamos de acuerdo como grandes pactos de Estado, o en este caso, pactos de autonomía, que serían estos pactos por Cataluña, y no de con qué fórmulas acudimos a las elecciones. ¿Señor, me gustaría preguntar sobre el judici de Dilluns? Sí. A la que usted, además, es testimonio, ¿verdad? ¿Será una miqueta quién será el seu plantejament, más allá de las preguntas cumplidas que le he publicado? Sí. Miri, jo li dic molt clarament quina serà la meva actitud o el meu discurs davant d'aquest judici. És dir la veritat i només la veritat. I explicar als jutges allò que jo vaig percebre, pels meus sentits, que és el que he de fer un testimoni, explicar-li senyalament o plenerament allò que va veure i allò que va viure. I jo recordo que amb el senyor Torra, nosaltres ja li havíem demanat que complís amb la llei i que no fes cas d'allò que li manava la Junta Electoral. I jo és tot el que puc explicar, o sigui, la realitat que vam viure nosaltres. Queria preguntarle també per l'Institut de Tarragona, del Murel, que està fent encuestas a sus alumnes sobre si són independentistes o no, què li pareix? Mire, le haré, si me lo permites, jo le contestaré con una pregunta. ¿Usted para qué cree que el profesor tiene que saber si su alumno és independentista o no? Si les está enseñando una materia, ¿qué le importa al profesor si su alumno és independentista o no? ¿Qué le importa al director del colegio si sus alumnos són independentistes o no? Y lo que és més grave, ¿qué le importa al Departament d'Ensèñament? ¿Qué le importa al senyor Torra si els alumnes són independentistes o no? ¿O és que estem fent listes de alumnes bons i malos? ¿O és que estem fent listes de alumnes que hablan en castellà o en català? ¿O és que seguim fent, o és que estem fent con els nens de Catalunya lo mateix que queremos fer amb les empreses? ¿De empreses favorables al procés o no favorables al procés? ¿O mosos favorables al procés o mosos no favorables al procés? A mí me parece absolutamente escandaloso lo que està ocorriendo en Catalunya. Me parece indignante. Me parece que a tots els catalans deberia preocupar-nos que en els colegis pregunten si els nens són independentistes o no. Tenemos que, a veces, pararnos un poquito y pensar qué sociedad queremos. Si queremos dividir a los niños también por sus ideas políticas. Si es que se puede hablar de ideas políticas en niños que probablemente repiten lo que dicen en las casas sus padres. ¿O es que quieren saber la ideología de los padres? A mí me parece un escándalo y desde luego vamos a pedir explicaciones al conseller de l'Ensèñament. ¿No se descarta definitivamente lo de la plataforma Catalonia Suma? ¿O lo dejan de momento en el partido aparcado? Por nosotros, cuando hablemos con el Partido Popular, pues hablaremos de este tema, pero desde luego ya en reiteradas ocasiones nosotros hemos descartado este tipo de alianzas electorales que es lo que nos proponen por parte del Partido Popular. Sobre las declaraciones que hizo la ministra de Educación de que la elección de la escuela por las familias dice que no es un derecho recogido en la Constitución. A ver, la Constitución recoge la libertad de enseñanza y nosotros, en nuestro partido, estamos absolutamente de acuerdo con aquello que dice la Constitución. Y después, a partir de allí, hemos de respetar lo que dicen nuestras leyes y lo que dicen los tribunales. Nosotros, en Ciudadanos, somos partidarios de la enseñanza mixta. Pero la enseñanza diferenciada no está excluida actualmente de la ley. Por lo tanto, nosotros, por lo que estamos, es por lo que las leyes vigentes señalen. Pero también le digo que si hemos de revisar algo en la educación, no ha de ser atendiendo a si hay escuela mixta o diferenciada, o si hay crucifijos en las clases o no, que todos sabemos que en la enseñanza pública no ha de ser laica y no ha de haber símbolos religiosos. Pero lo que tenemos que hacer es un gran pacto de Estado por la educación y hacer pactos que garanticen que en España hay un régimen educativo que no va a variar, al menos en dos décadas, con un gran consenso por parte de todos los partidos y que mire por cuestiones de verdad que afecten a la enseñanza y a la calidad de la enseñanza de nuestros hijos. Y no solamente a estos aspectos parciales, que lo que buscan es, parece, el dividir políticamente a los españoles. ¿Vale? ¿Listo? ¿Listo? Gracias. Gracias.